¡Hola a todos! Me da mucho gusto saludarlos y espero que se encuentren excelentes. Hoy haremos la receta del chilorio. Delicioso y muy fácil. ¡Ah! Pero antes de comenzar te invito a que te suscribas y siempre nos apoyes con tu like. Ahora sí, vámonos con los ingredientes. Ocuparemos un kilo de carne de cerdo. Aquí tengo cabeza de lomo y espinazo. Cinco dientes de ajo, tres cucharadas de manteca de cerdo, tres hojitas de laurel, una cucharadita de orégano y media cucharadita de comino. Un tercio de taza de vinagre que equivale a 80 mililitros, cuatro chiles anchos y dos chiles pasilla. Salpimentamos la carne. En una cacerola pondremos la manteca. Cuando la manteca ya se encuentre caliente añadimos los ajos. Y los retiramos cuando cambien de color. Ahora es momento de dorar la carne. Le vamos a dar una ligera con cucharadita por ambos lados. Doramos ligeramente y agregamos agua hasta cubrir. Y agregamos el laurel para dar mayor sabor. Mientras tanto iremos preparando la salsa. Desvenamos los chiles y si quieres que te quede algo picocito, guardas las semillas. Los llevamos a tostar a un comal. Hay que tener mucho cuidado porque este chile se puede quemar muy rápido. Y los reservamos. Hacemos el mismo procedimiento con las semillas. Porque estas tostaditas aportan un sabor increíble. Un tip para que no pique el ambiente. Ponemos una pizca de sal. Y así nuestra nariz no va a sufrir. Aquí vemos como la carne ya está hirviendo. Los chiles no los vamos a poner a cocer en agua. Sino que los vamos a poner aquí con la carne. Ya les di una ligera enjuagadita. Y los podemos dejar aquí por encimita. Y los sacamos cuando hayan suavizado. Apartamos un poco de caldo con el que se coció la carne. Y cuando esta esté bien suavecita, dejamos que la demás agua se consuma para encontrar la manteca. Molemos los chiles juntamente con las semillas. El ajo. El orégano. Y el comino. También el vinagre. Y taza y media de caldo. Cuando quede solo la manteca, apagamos y retiramos la carne para deshebrarlo. Deshebramos la carne. Si tú quieres puedes utilizar carne más magra como es el lomo o la pierna. Pero este tipo de carne que estoy utilizando tiene mucho sabor. Volvemos a encender la cazuela y agregamos el chile. Sazonamos con sal al gusto. Una vez bien sazonado, añadimos la carne. Mezclamos y dejaremos que todo se sazone perfectamente. Solamente unos minutitos. Ya estoy lista para probar este chilorio. Vean qué rico se ve. Y acompañaremos con unas tortillas de harina. Miren, las cebras de la carne están chiquitas. Es así que la mordida va a ser muy fácil. Aquí tengo una poquita de cebolla ya desfremada. Y más el antito. Ahora sí, a probar. La carne queda suavecita. La salsa ni se diga. Aquí tenemos otra forma de preparar carne de puerco con una deliciosura excelente. Y agüita de melón. Hasta la próxima. Ya estamos listos para preparar. Me trabé, ¿no? Ok. Espero que quesen. Gracias.